¿Te has preguntado alguna vez cuántas waifus son tablas? ¿Deseas que deje las bromas de lado y empiece a hablar de forma seria? ¿Quieres planchar tu ropa con un excelente tabla 2D? Pues hoy estás de suerte, ya que te presentaremos las 7 mejores tablas de planchar del anime. Número 7 En el puesto número 7 tenemos a Taiga y Saka. Así es, este es un video completamente serio. Taiga pertenece al anime llamado Dora Dora, el cual posee un final insípido. Dejando de lado eso, podemos observar claramente como Taiga sería una buena opción para planchar las fondas de tus Dakimakuras. Número 6 En sexta posición tenemos a la extrovertida de Tomoko Kuroki. Y no, no mencionaré el mal chiste de que esta 2D huele fatal. Para los despistados, este personaje pertenece al anime Watamote y solo obsérvenla. Ella está destinada a servirte de tabla para varios usos, pero antes debes soportar su olor. Número 5 En quinta posición se ubica la hermosa y popular Vocaloid Hatsune Miku. Esta es una clara demostración que las 2D no necesitan tantas voluptuosidades para presentar un carismático diseño. Con sus dos coletas y su figura envidiable, podemos usarla con delicadeza como tabla. Número 4 En el puesto 4 se ubica Kotoura-san del anime con el mismo nombre. Que no te deje engañar su simpática sonrisa, ya que esta 2D, aparte de serte útil como mesa, puede leer mentes. Así que los sujetos que la poseen como waifu deben tener una mente libre de impurezas. Número 3 Entrando a los puestos en donde presentaremos personajes de anime de elitistas, en tercera posición se encuentra Konata de Lucky Star. Si eres un sujeto que ha soportado su primer episodio y has logrado ser fan de esta divina serie, sabes científicamente que Konata te invadirá de sabiduría otaka mientras la usas para construir alguna casa de madera. Número 2 En segundo puesto se ubica Dekomori Sanae del anime Chunobyo de Mokoi Gachitai. Por esta vez dejando de lado la parte más importante de este top, podemos apreciar el autismo exagerado de este personaje. Pero su voz armoniosa es la que le ayuda a ubicarse en el segundo puesto de este magistral video mediocre. Antes de pasar al tan ansiado puesto 1, diremos las menciones especiales. Chilindrina, Pico, Vegetta777, Yuya, Carl Johnson, iChannel y Rohan. Número 1 En el puesto número 1 se ubica Megumi del anime Konosuba, altamente carismática con una personalidad que enamoraría a cualquier otaku prometo. Pero lo principal, lo que más resalta, y no, no es su poder ni su sombrero, es el hecho de que ella no necesita poseer una voluminosa figura para convertirse en un saco de box. Megumi es la primera que gobierna este top. Número 0 El puesto número 0 lo ocupa Nikoyazawa, perteneciente al anime poco conocido Yoyos Bizarra Demento. Este personaje suele ser reconocido por todo el mundo por un meme. Aparte de ello, posee una figura envidiable, aunque fue rechazada para protagonizar a Tablón. Número menos 1 Siguiendo con el top, en el puesto menos uno, se encuentra Zahiri del anime Ero Manga Sensei. Ella refleja todo lo que un otaku no desea de una wife, pero aún así, solo por los colores que se emplea en el personaje, se hace querer, aparte de ser Tablón. Número menos 2 En el puesto menos 2 Así es como finaliza este video. No olvides nuestros planes para gobernar y obtuve. Recuerda suscribirte, que es completamente gratis. Visita las redes sociales y el Patreon. Ojalá pases un gran día. Nos vemos. Bye. Chau. 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 .